El regreso a la escuela, el frío que favorece el estar todos encerrados y el aumento en los viajes nos hacen esperar que aumenten considerablemente las infecciones por Omicron durante el próximo invierno 2022. Omicron, como ya sabemos incluido BA5, sigue siendo más de 10 veces menos grave que las oleadas anteriores de la pandemia por otras variantes. Y esto sigue siendo cierto para los sublinajes de Omicron que dominarán la temporada invernal y hasta ahora BQ1 y BQ111 son vástagos o digamos como que nietos, por así decirlo, del BA5 que ha sido el dominante de los últimos 6-8 meses. Estos dos sublinajes parecen estar propagándose con relativa gran rapidez en todo el mundo y aunque siguen siendo una pequeña proporción de las variantes en general, probablemente llegarán a dominar durante este invierno. En cuanto a las hospitalizaciones, no tenemos buenos datos para separar las admisiones que son debido a COVID en comparación con las admisiones que son con COVID, por lo que no estaremos realmente seguros de qué tan importante será el aumento de los casos graves hasta que sepamos más sobre el comportamiento de BQ1 y su hermana BQ11. Entonces seguiremos siendo con cierta cautela optimistas de que a pesar de que el invierno tendrá muchas más infecciones, veremos bastantes casos de hospitalizaciones con COVID, pero no tantos debido al COVID. Cuídense. Cuídense.